A quien tú sacaste esa mirada que cuando me ve me cautiva Yo que decía que a mí na' me prende pero tú me tienes en la cima Vamos a hacer lo que tú trató, yo estoy rolling, no sé tú Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Vamos a hacer lo que tú trató, yo estoy rolling, no sé tú Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Vamos a hacer lo que tú trató, yo estoy rolling, no sé tú Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Vamos a hacer lo que tú trató, yo estoy rolling, no sé tú Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Vamos a hacer lo que tú trató, yo estoy rolling, no sé tú Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo Mueve el baño, vamos dos, tú conmigo ven, dámelo